Muy buenas cracks, espero que se encuentren excelente. Antes de dar paso al tema principal del video, quiero mostrar nuevamente mi alegría al notar que Techland continúa escuchando nuestras sugerencias, las de toda la comunidad. En uno de los videos, alguien aconsejó que haya mujeres hostiles o enemigos femeninos en Dying Light 2, ya que los hombres no son los únicos que podrían sobrevivir al apocalipsis, y también porque no vimos a estos NPC mujeres como, por ejemplo, siendo bandidos en el primer juego. Y gracias a un arte conceptual, ya sabemos que esta sugerencia se cumplirá, por más que no hayamos visto nada en gameplay aún, es cuestión de tiempo. Tanto a la izquierda como a la derecha se pueden apreciar dos mujeres pertenecientes a esta facción sin nombre todavía, aunque también puede que solo se traten de bandidos que poseen mucha influencia dentro de la ciudad, pero no llegan a conformarse como una facción propiamente dicha. Eso solamente lo sabe Techland, pero de todas formas cracks, anoten otro triunfo para nuestras sugerencias luego de ver esto. Y hablando del tema, se me ocurre que, faltando poco para que se estrene el juego, podría hacer un video recopilatorio con todas las sugerencias que tanto se empeñó la comunidad en aportar y que aparecen en los videos del canal y Techland las tuvo en cuenta, solo para saber hasta donde llega nuestro potencial cracks. Comenten abajo si les agrada la idea y lo tendrán en cuenta para el futuro. Y ahora sí, a por lo que vinieron gente. Uno de los aspectos más usuales que se han llegado a comparar entre Dying Light 1 y Dying Light 2 es a su protagonista, porque sí, es inevitable que con cada nueva entrega que cambia a su personaje principal, los jugadores comiencen a soltar críticas de toda índole. Y de hecho, me parece acertado que los fans de la franquicia de Techland se tomen el tiempo de apreciar cada detalle en ambos juegos. Ahora bien, he de decir que me llamó mucho la atención leer este mensaje de un compañero en Discord, diciendo que muchos usuarios se quejaron o se percataron de que Aiden es más lento que Kyle Crane, o al menos ven a Aiden moverse demasiado lento. Debo admitir que de tantos detalles que alguna vez pude reconocer, jamás noté la diferencia de este. Quizás se deba al hecho de que son IPs diferentes, con más de 6 años de diferencia, un motor gráfico diferente, ambientación y mecánicas diferentes, en fin, un montón de factores que influyen en cómo percibimos al personaje. Y mejor no les digo cuántas veces tuve que ver los gameplays de 2018 y 2019, así como los episodios del Dying to Know para analizar el comportamiento de Aiden al desplazarse. Pero adivinen qué, sí pude dar con algo bastante interesante, y creo poder darles una respuesta a esta inquietud. Para empezar, tengamos en cuenta que Aiden Caldwell es alguien especial, tiene habilidades extraordinarias que lo convierten en alguien único. Según un fragmento de su breve biografía, puede hacer cosas que nadie más hace. También sabemos que experimentaron con él cuando era niño, usando variantes del virus Harran, entre otras cosas. Partiendo de esa base, deberíamos suponer que Aiden es muy superior a Kyle Crane, por el hecho de que Crane es simplemente un humano normal, que sabe hacer parkour y tiene conocimientos avanzados en el combate cuerpo a cuerpo, con armas a distancia o a puños, sabe manejar explosivos, etc. Pero Aiden es todo lo contrario, es un tipo que tendrá que ir perfeccionando poco a poco todo eso a medida que pase tiempo en Vildor. Deberá ir descubriendo progresivamente todo eso que lo hace especial y único, y de lo que puede ser capaz. Quizás sea ese el motivo por el cual a Aiden lo notemos desfasado durante las primeras horas de partida, pero a medida que avancemos en la historia, iremos mejorando al personaje, y por tanto aumentando sus atributos. Pero la razón principal de mi postura es un breve, muy breve clip que se mostró en el Dying to Know episodio 3. Chequen. No sé si todos lo notaron, pero al comienzo Aiden mantiene su velocidad estándar, pero al segundo se nota que activa una especie de habilidad que le otorga mayor velocidad por un instante. Se ve que las partículas y el efecto del viento es más notorio justo antes de que salte sobre el infectado. Volviendo a Dying Light 1, el único momento que vemos este efecto del viento en Crane sucede luego de beber un potenciador que nos otorga mayor velocidad, pero Aiden no se beneficia de ese objeto antes de realizar el salto. Así que, ¿qué provoca que Aiden se comporte de esa manera? Para mí existen dos posibilidades. La primera, y la respuesta más corta, sería gracias a sus increíbles habilidades sobrehumanas, ya que una vez las domina, Aiden es capaz de aprovecharlas a gusto y conveniencia. O, la segunda opción, para mí, es gracias a los atributos que le otorgan los diferentes atuendos. Porque verán, hace tiempo hice el desglose de lo que decía la camiseta de Piotr Simanek, el director narrativo. Allí se apreciaban lo que podrían ser las características o árboles de habilidades que tendrá Aiden. Teníamos al Aiden tanque, el curador, Aiden cuerpo a cuerpo, y por último, largo alcance. Y a su vez, cada uno describía una cualidad única para Aiden. Al mismo tiempo, ya vimos al protagonista vistiendo diversos tipos de atuendos, algunos más ligeros, otros más robustos, como armaduras, y así sucesivamente. Por lo tanto, puede que este impulso de velocidad momentáneo sea causado por uno de esos atuendos especiales que hacen a Aiden más ligero, versátil y flexible. Y quizás, solo quizás, también sea esa la razón por la cual vemos que da tremendos saltos y pareciera que queda suspendido en el aire, como si de una pluma se tratase. Así que puede que Crane sea más rápido que Caldwell, pero Techland compensará esa, entre comillas, lentitud de Aiden con esas mejoras optativas durante los combates, o cuando las veamos necesarias de usar, todo con tal de hacer más balanceado el gameplay. A lo mejor Techland al final decida que desaparezcan los potenciadores en Dying Light 2 y pasemos a verlos en forma de un árbol de habilidades especiales o efectos de atuendos únicos. Cualquiera fuera el caso, me gustan ambas posibilidades, pero déjenme saber sus conclusiones de todo esto. Y no olviden comentar también su respuesta referida al tema que hablé al comienzo del video. En fin gente, espero les sirva el contenido, si es así, no olviden apoyar, eso siempre ayuda mucho. Es todo por mi parte y con esto me despido, espero tengan excelente día, tarde o noche, les dejo un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente. Buenas noches, buena suerte y permanezcan humanos. ¡Gracias!